Saludos cordiales maestros y compañeros Este día vamos a hablar sobre la cirugía robótica ¿Qué es la cirugía robótica? Bueno, la palabra robot proviene del checo Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Quiere decir trabajo o prestación personal Y la define como una máquina o ingenio electrónico programable Que es capaz de manipular objetos y realizar operaciones a distancia Que antes eran reservadas solo a las personas Está considerada por muchos autores como el futuro de la cirugía Debido a los importantes avances que ha experimentado Y al gran impacto causado durante las últimas dos décadas Con un rápido desarrollo ha mostrado maravillosas ventajas Que ayudan a la mejora de las técnicas quirúrgicas El sistema quirúrgico da Vinci Que es el referente de la cirugía robótica Es el único sistema de este tipo aprobado por la FDA Ofrece diversas ventajas respecto a la cirugía laparoscópica convencional Tales como visión tridimensional Mayor destreza y movilidad Empleo de instrumentos articulados Mayor extensión de movimiento Disminución del efecto fulcro Reducción del temblor Y posición ergonómica para el cirujano Además, presenta ventajas para el paciente Por ejemplo, menor sangrado y dolor para este Cicatrices más pequeñas Y una menor estadía en la clínica u hospital Entonces, vamos a ver un poco de la historia de la cirugía robótica Mediante esta línea de tiempo En 1921, Karel Capet introdujo el término robot En su obra Robots Universal Rossum Para 1942, Isaac Asimov se inspiró en el trabajo que Capet había realizado Para definir el término robótica En 1985, se da el inicio de la cirugía robótica Con el brazo quirúrgico robótico Puma 560 A la misma vez este año Se da el primer uso documentado de un procedimiento quirúrgico asistido por un robot Y se utilizó en una biopsia neuroquirúrgica En 1988, Sir John Wickham y Ryan Davis Llevaron a cabo una prostatectomía transuratral Con el sistema Puma 560 Para 1994, Aesop fue el primer robot aprobado por la FDA Pero para las intervenciones quirúrgicas abdominales Y este robot se trata de un brazo que sujeta una cámara laparocópica Y que puede ser controlado por voz Las últimas generaciones han añadido 7 rangos de movimiento Que simulan la mano humana Para 1998 sale el sistema CEUS Donde se introdujo el concepto de telerobótica O telepresencia en la cirugía robótica Este robot está compuesto de una consola De control para el cirujano con un sistema de video tridimensional Que proyecta imágenes desde una determinada distancia Y una mesa operatoria contra brazos robóticos Con cuatro rangos de movimiento Los brazos derecho e izquierdo simulan los brazos del cirujano Mientras que el tercer brazo es un endoscopio robótico Que es controlado por voz Para el año 2000 sale el sistema de cirugía Da Vinci Que fue el primer sistema de cirugía robótica Aprobado por la FDA Pero para la cirugía laparoscópica general Aquí podemos ver una imagen De los diferentes sistemas Da Vinci Que se han ido durante los años de 1999 Hasta el año 2018 Actualmente en el 2020 Hay un nuevo sistema Da Vinci Este sistema consta de tres componentes Primero el carro de visualización Que aloja un equipo de iluminación dual Y cámaras dobles de tres chips La consola del cirujano Y el carro móvil Que sostiene los tres brazos para instrumentos Y el brazo para la cámara Entonces La cirugía robótica viene instalándose cada vez más En la región latinoamericana Principalmente por sus beneficios El médico que opera Trabaja desde una consola Donde maneja instrumental quirúrgico muy pequeño Ahora bien Estos sistemas suelen ser muy complejos de utilizar Y los sistemas robóticos Se convierten en un desafío Para los médicos que no están familiarizados con la técnica Aunque son evidentes las ventajas de esta tecnología Los principales obstáculos para su difusión Son la capacitación de los profesionales Y el alto costo Entre los inconvenientes El principal de ellos Es el tamaño Ya que limita el espacio en la sala quirúrgica También requiere un gran número De delicadas conexiones Que se encuentran dentro de la sala de operaciones Y que pueden causar accidentes O sufrir daños Además En intervenciones tales como La resección de intestino En la que se hace necesario Acceder a uno o más cuadrantes abdominales Obliga al montaje y desmontaje De los brazos robóticos Lo cual conlleva un aumento En el tiempo de duración de la operación Y de la anestesia Entonces Este sistema Da Vinci Ha sido utilizado Para cirugías de cáncer de próstata Cirugía renal Cáncer de riñón Nefrectomía Cirugías de vejiga Y en cirugías general Como colesistectomía Cáncer de recto Cáncer de colon Cirugía de reflujo gastroesofágico Y en cirugías ginecológicas Actualmente En Latinoamérica Hay seis países Que hacen uso del sistema Da Vinci Por ejemplo Colombia Tiene cinco sistemas quirúrgicos Chile ocho Venezuela cinco Panamá El país centroamericano Tiene dos Uruguay uno Y Brasil Cuenta con 66 sistemas robóticos Da Vinci En la imagen Podemos observar Que se está realizando Una nefrectomía Parcial robótica Podemos ver Los trocanteles robóticos Las cámaras El trocador auxiliar El trocar de cinco milímetros Que es para levantar El hígado Y en la imagen Del lado derecho Podemos ver Que cuenta con Una estación De control remoto Y los brazos robóticos Montados En los carros Entonces ¿Cuál es el futuro De la robótica quirúrgica? Aunque El Salvador No cuenta con este sistema Hay alternativas Disponibles Al sistema Da Vinci Por ejemplo Tenemos El Medtronic Que este sistema Durante el año 2015 El sistema Medtronic Compró COVID-10 Donde comenzó El desarrollo De un prototipo Que fue realizado En el año 2010 Llamado MicroSearch Este consiste En tres brazos Robóticos Separados En una mesa quirúrgica Y una estación De control remota Esta plataforma Pretendía ser lanzada A fines del año 2019 Pero Probablemente Esta plataforma Va a ser lanzada En el año 2021 Al 2022 Luego Está el sistema Avatera Este sistema Está Está siendo Desarrollado Desde el año 2012 Junto con First Dimension Y con Tu bien Science De Alemania Donde se encuentran Diseñando Una consola Integrada A un monitor Con tecnología Tipo Microscopio Para una imagen 3D Con resolución Full HD Cuenta con Cuatro brazos Robóticos Montados En un carro Su proceso De validación Comenzó En el año 2017 A la actualidad Aún no ha sido Validado Luego Tenemos el sistema Rebo-E Que es un robot Creado Con la colaboración De la Universidad De Juseis Y otros Académicos Coreanos Donde diseñaron Este modelo El cual consiste En una consola Y un carro De cuatro brazos Robóticos Con nidos Muy similar Al sistema DaViche Su patente Se registró En el año 2014 En el año 2016 Se hicieron Los primeros estudios En animales Y actualmente Este sistema Si ya se encuentra En la venta También se encuentran Publicados Los primeros Trabajos De uso humano Con prostectomía Radicales Entonces Como conclusión La cirugía Robótica Es una técnica Que resuelve Un sinnúmero De limitaciones De la cirugía La paracópica Tradicional Permite las ventajas De suturas Menos complejas Y una visión Tridimensional Con imágenes De alta calidad Generando un cambio En los límites De la cirugía Convencional Las innovaciones Tecnológicas Que avanzan Día a día Irán trayendo Cambios A los actuales Equipos Lo cual Probablemente Generará Cambios En los procedimientos Quirúrgicos Actuales Muchas gracias De la cirugía De la cirugía De la cirugía Gracias.